Y sale a la costa de la cancha, mi amigo Diablo. Así es, con una rejona que no estuvo jugando, lo estaba haciendo Rosas en lo que es la cuarta de las titulares como arquero. Ahí está el equipo naranja, la máquina naranja, así lo habían demostrado, así había sido denominado. Y ahí está el equipo viñatero, el equipo de la viña. La gran final entre Olimpia Rital, señoras y señores, y la costa. Si viene Olimpia Rital, llega el celeste a la cancha, y con esta gran bandera aquí en la tribuna de Olimpia Rital. Para esta gran confrontación, los números, vamos a ver si los podemos visualizar. Hemos traído los monóculos. Estamos viendo bien, ¿eh? Se ve perfecto, se ve perfecto. Diego Zigner dice que arranca el partido, Diablito. Sí, señores, rápidamente buscando así el número 10. Uy, ahí lo atendieron también, pero... Ya, lo atendieron, la primera truja con esta actitud. El que subió también es Paganetti. Pelota a él arriba. Le va a quedar Paganetti. Y no pasa el peligro, nuevamente con el gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! De la costa lo hizo. Char, 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 char. El nueve, el más grandote de todos los jugadores. El char que convierte a los 20 minutos del primer tiempo. El primer gol para la costa lo está ganando la costa por 1 a 0 en 20 minutos, Diablo. Este es el segundo tiro de esquina. Se quedó solo atrás una pelota que va a venir el Falco. ¡Oh, sale el salón! ¡Oh, mira! Solo cabeció. Solo, solo, solo. Cabezas arriba esperando. Pelotazo que va. Sale el 1. ¡Oh, le va a quedar a Marín! No le queda nada. Va el Pacho. Atrás el Pacho nuevamente. Para que salga Lautaro. Lautaro que regala el balón. Se viene, ahora el contraataque. Va Ramos contra el mundo. Ahí está Ramos. Le va a cortar Lautaro. Pelota que le va a quedar. Tira el centro. ¡Oh, sale Lozano! En los tiempos. Tiene que botarla con el pie. Para San Averón. Puede ser en esta, Valtekia, ahora. Atención, está el Falco. Eso, muy bien San Averón. Se miró limpio, Riental, ahora. Y cortaba Paganetti. Nuevamente la pelota para San Averón. Atención, pone el cuerpo. Le va a quedar el tiqui. Va el tiqui, el arco. ¡Oh, oh, oh, oh! Atención, que se viene el tiro de esquina. Pelotazo arriba. La cabeza, ¡goll! ¡Gol! Ramos. ¡Gol de Romo de la naranja! Lo hizo Ramos a los 35 minutos del segundo tiempo. De un tiro de esquina. Nuevamente, se dio el gol. Adelante. Este caso fue adelante. Y el cabezazo de Ramos descolocó a Lozano. El segundo gol a los 35. Es primer tiempo, señoras y señores. Bien, Noxugna. Ostruciéndolo ahí el jugador. La paró con el pelicho. Ahí está el factusecas. Pelota que le va a quedar al Pacho. Rebota ahora el Richard. Nuevamente ganó Soto. Pelota atrás para el Pacho Gassi. Le va a quedar a Feric. Pone Feric. Está el tiqui. Nuevamente Feric. Le queda atrás el balón. Atención que la robó sana Verón. Atención se viene Feri. Feri, Feri, Feri. Gol, 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 gol. 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 Gol olente el Facu Ríos para empujarla. Era una guapiada de la gente de Olympia Rental. Bien por Feri. Feri frente al arco. Lo vio ahí al Facu Ríos que ingresaba. Se la tocó para que el Facu la lleve nada más. Y la ponga abajo a las redes. 2 a 1. A los 45 minutos llegó el descuento, mi amigo Diablo. Que arrancó el segundo tiempo, mi hermano. Baterías. No, baterías nada. Vamos ahora sí, seguramente con otra actitud. Olympia Rental y seguramente también teniendo la posibilidad, las costas de aprovechar. Se va Luca también. Se va Luca. Está Luca buscando el pelotazo. Gol. Gol. Golazo. Gol. Gol de Olympia Rental. Un golazo, mi hermano, amigo. Ahí estaba para pegar esa pelota. Nada más y nada menos. Gol de un gran jugador que tiene Olympia Rental. Alceora, sí, señores. Sana Verón se la mandó a guardar un golazo impresionante. Lo hace rápidamente. Ahí está el jugador Azugna. Juega con cejas. Atención. Ahí está el Facu. Ahí está el Facu. Nuevamente. La tiene el autarito. Sí, señoras y señores. Juega Maurito Mogro. Recupera. Sana Verón. Pasó Sana Verón. Se viene el ataque del Olympia Rental. Pues ahí está Río, está Río, está Río. La hizo mal Sana Verón. Se equivocó en esta Sana Verón. Se la robaron, mirá. Atención, se la robó Díaz. Ahí está el Facu Río. Atención, se la mete. Sana Verón. Sana Verón, Sana Verón, Sana Verón. Salió el Chicar, el arquero. Bien por Arjona. Que le cortó todo el cabello. Sana Verón. Lo tapó todo. Era un placar inmenso. Se viene el pelotazo arriba. Ganaba perfectamente. Ahí Díaz. Díaz le ganó. En altura y en salto a Char. Al Ríos. Al Ríos. Este, firme, ¿no? Recupera ahora la costa. Hay cansancio, te digo, la limpia, ¿eh? Sí, hay cansancio en Ríos. Atención que le tiene Ramos Pibos. Está adelantado. Está adelantado. Sale Char. Muy bien. Ahí, dale. Severo Seca. A buscar el tiro de esquina nuevamente. Se puja en el área. Sale al arco. Estaba parado. En el primer palo. No le tocó. No, no la tocó. En esta, te doy las manos. No la tocó. Lateral de Axogna. Más tranquilo la costa, ¿no? Olimpia con más garra va. Bueno, la tiene ahora Seca. Atención. Le ponen el cuerpo muy bien. Mueve ahora Faco Ríos al viso perfectamente. Ahí está el pelota que va ahora. Atención, había falta. Dice que no. Va. Salaverón, Salaverón. El arco se viene. Ahora, gol, gol, gol. 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 De día, de día, de día, de día. Gol de Olimpia lo hizo en 18 días a los 24 minutos del segundo tiempo, cuando pedía una falta al Falco Ríos, llegó San Averón para meter esa pelota, y Díaz estaba solo, y Díaz estaba solo cuando San Averón levantó la cabeza, lo vio a su compañero solamente para que le empuje la meta, Olympia Oriental 3, la costa 2. Juega ahora el Falco, viene Ascoy, ha deseado que se vene Díaz, va Díaz, arco, el arquero, el arquero impresionante tapaba esa pelota, 3 a 2, arriba el pelotazo, viene el arquero, lo sacó de la línea mi hermano, Mauro, Mauro, Mauro lo sacó de la línea de la raya, acaba de salvarse la costa, afuera, nuevamente López de lateral con cejas, está apurado la costa, le quedan 42 minutos, 3 minutos de juego, a lo que decían el árbitro partido, va al centro, y la cabeza, atención, no pasa el peligro, la mete, nada, mete, saca ahí, falta ahí, se viene al arco, afuera, afuera, señoras y señores, tiros de esquina, es por hoy, tiros de esquina, atención, va el pelotazo, arriba sale al arco, y pasaba cerca, que encabeceaba, se viene dos cambios, Olympia, y el arquero también, también el arquero, atención, porque echa el cambio al arquero, es para que pase el tiempo, Mauro, Mauro, la pelota, 50 minutos, 56, se termina, le queda exactamente esto, un minuto, se terminó ya, ahora cumplido, 51 minutos, gracias señores, la tiene ahora, la costa, rebota la pelota, la toque, se termina, Olympia campeón, Olympia campeón, Olympia campeón, 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 Olympia es el campeón, señoras y señores, lo ganó el celeste, lo ganó, Olympia incremental, la alegría para toda la gente, para todo su público, la alegría de los jugadores, de los jugadores, la alegría del Cuchisarate, la alegría de estos jugadores, la alegría, hay de San Averón, el festejo, y el campo, de Danito Burgos, que se abraza con sus compañeros, el festejo de los jugadores, de Olympia Rital, Olympia Rital, el casario campeón, Olympia, este equipo, que arrancó de cero, este equipo, que nadie tenía fe, este equipo, que arrancó de la nada, Olympia Rital, levanta la copa, de campeón, arriba, de la mano, de Lautaro, ahí está el campeón, Olympia Rital, de Averón, impresionante fiesta, la alegría, de todos estos muchachos,